Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Real Royce. En el video de hoy haremos el análisis del banner de Volcanic Dramon que ya fue anunciado de manera oficial el martes 13 a las 9 de la noche, hoy miércoles 14 saldrá el banner igual a las 9 de la noche aquí en México. Bueno ya es cuestión de que ustedes chequen en su país pues como cambia el horario, pero bueno hoy sale la noche, vamos a estar haciendo directo, ya lo recordé un montón de veces también en el video pasado, pero bueno por si quieren acompañarme, Summons en Volcanic Dramon, Summons por Ulfors de Dramon X, entonces a ver a qué le pegamos, pero bueno, es otro tema, el tema de hoy como les digo, bueno el tema de este video en sí es el Limited Summon de Volcanic Dramon, Aunque por ahí teníamos la duda de si va a venir anunciado algún otro Digimon, porque en la información que se filtró el día de ayer pues no se mencionaba nada, no había ningún otro Digimon con bonificación, Y en la versión japonesa Volcanic Dramon regresó con Holy Dramon Azul, entonces nos quedó esa incógnita de que va a venir Holy Dramon Azul o viene solo y va a ser un banner tal cual como el de Merciful Mode, De todos modos no está tan mal eso, de hecho pues significa que si ves un orbe con halo, o sea de ley no hay falla, no te va a salir Volcanic Dramon, O si te sale esta animación del Omegamon que sale antes de los orbecitos, pero bueno, entonces tenemos ya el anuncio del banner de Volcanic Dramon, Como habíamos visto pues el banner va a estar disponible prácticamente todo el mes, recuerden que este dispositivo tiene la hora de Japón, por eso sale así, Pero aquí en México es del 14 de enero a las 9 de la noche, al 14 de febrero a las 8.59, entonces todo un mes Volcanic tienen chance de poder conseguirlo, Ya sabemos que es un Digimon orientado a la defensa, por cierto los invito también a que vayan a ver el análisis de Volcanic Dramon, Ahí menciono algunos equipos que le pueden servir, que tanto nos funciona el Digimon y demás, aquí nada más lo vamos a ver como muy ligerito, Y lo que habíamos visto pues Volcanic Dramon es el único anunciador, no hay otro, el único feature, la Borbomon y la Bogaritamon de la línea de Volcanic, Este Digimon va a tener bonificación en su Clash Battle, recuerden, a pesar de que va a tener bonificación de puntos, no es un evento de ranking, Va a ser un evento de subjugation, como aquellos que teníamos hace un montón de tiempo, que ya hace mucho que no nos tocaban, Como por ejemplo el evento de los Diablomon justamente, que ibas haciendo puntos, te iban dando premios, te iban dando justamente por ejemplo el Digi Huevo de Diabomon, Pues bueno, tal cual fue ese evento, va a ser este, y en lugar de darnos a un Diablomon, pues nos van a dar a un Borbomon, Que les recomiendo que lo saquen, porque, de hecho, va a ser muy sencillo sacarlo, creo que en la versión japonesa era de los primeros premios, Entonces ni siquiera es mucho trabajo, pero se los recomiendo porque es muy bueno ese Borbomon, Entonces Volcanic Dramon tendrá bonificación justamente en su Clash, también va a tener bonificación en el Battle Park hasta el 21 de Febrero, Y tendrá, bueno, su bonificación será de 20%, En cuanto al Digi Huevo, pues bueno, ya todos sabemos, es personalidad Tenacious, es decir, color amarillo, Como les decía, es un support defensivo, la Main Skill le pega 5 veces a un solo enemigo, En realidad puede ser a un solo enemigo o se pueden repartir entre varios, puede repartirse igual un golpe a cada uno, O a lo mejor 2 y 3, pero en sí son 5 golpes a uno al mismo tiempo, nada más, Cada golpe va a estar reduciendo 2 turnos los buffs del enemigo, Y además tendrá cada golpe una probabilidad de 50% de, bueno, 50% de probabilidad, digo una probabilidad, Tendrá esta skill, bueno, cada golpe tendrá un 50% de chance de causar bloqueo de skill, Entonces es una técnica bastante completa, la reducción puede ir de maravilla, Porque por ejemplo, no sé, ya tiraste la reducción de Baijumon, Ya limpiaste 5 turnos de buffs a los enemigos, Y a lo mejor estás enfrentando a un equipo rojo que tiene protección contra crítico durante 7 turnos, Entonces, ¿qué va a hacer esta skill de Volcanic Dramon? Pues bueno, darte esos 2 turnos adicionales que te faltaban para quitarle la protección anticrítico, Y así tu Rasenmon los destroce, Entonces puede ser bastante útil esto de Volcanic Dramon, la cuestión de la reducción, Lo que sí es que puedes tener la mala suerte de que nada más le pega a un solo enemigo, O puedes tener la buena suerte de que se vaya repartiendo y así pues termines de limpiar lo que te faltaba, Por así decirlo. Luego la subskill, le pega a 4 enemigos, no es un golpe tan fuerte, Pero tiene un 50% de probabilidad de causar envenenamiento, Entonces no está nada mal, Aunque por ejemplo, si estás llevando equipo power o equipo de estados, Pues creo que es preferible que metas un error de Merciful Mode, Un error de Merciful Mode te va a hacer mucho más daño de lo que te va a hacer la quemadura de Volcanic Dramon, Incluso no sé si de hecho la quemadura de Shangri-Mon está haciendo más daño, Porque Shangri-Mon tenía más ataque, Bueno, sería cuestión de checarlo, Pero bueno, el que tenga más ataque pues va a convenir de más esa quemadura, obviamente. Aparte de esto, la passive skill le suma a todos los aliados, 70% de defensa durante 5 turnos, Los va a proteger de quemadura, error y envenenamiento durante 2 turnos, Como les digo, sin importar color a todos los aliados, Y además también a todos los aliados les va a dar un escudo de 2500 puntos de daño, Es decir, da defensa, da vida y da protección de estados, Y justamente la protección de estados pues es al que más está afectando ahorita, Que es justamente el error de Merciful Mode, Entonces va perfecto, la verdad, 70% de defensa te va a hacer super super tanques, Y por ahí estás llevando otro anticrítico, Yo creo que ni siquiera Rasenmon va a tener chance de bajarte, Obviamente digo, si estás llevando Digimon con unos stats decentes, Y bueno, si van con stats decentes, El buff de defensa y un anticrítico, Ni Rasenmon los va a matar, Entonces la verdad eso está bastante, bastante bien, Como les digo, la protección pues también ya te cubre de Merciful Mode, Y luego 2500 puntos de vida, a lo mejor no es mucho, Pero es un extra que se agradece bastante, Si les soy sincero, Entonces además es un Digimon bastante completo, Que además en las skills tiene cierta ofensiva, Limpia boost, puede meter bloqueo de skill, Puede meter quemadura, Entonces, como les digo, Muy útil, por así decirlo, Los stats del Digimon ya habíamos visto que se quedan en la posición 5, De promedio de stats, 11.000, casi 12.000 de vida, Casi 4.000 quintes de ataque, Casi, más bien casi 4.000 de defensa, O sea, muy cerca de las 4.000 de defensa, Y la velocidad de su stat más malo, Entonces, Es muy, muy, muy buen Digimon, Ahora, ¿Vale la pena tirar por él? Pues, Si no tienes un support defensivo, Yo diría que sí, Ahora, Si ya por ejemplo tienes a Chaos Dramon, O, no sé, A Shuangumon, Que creo que son los mejorcitos de ahorita, Shuangumon y Chaos, Pues, Ahora sí que va a depender de qué tan cómodo te sientas con ellos, Si a lo mejor sientes que Chaos Dramon no te está rindiendo mucho, O que Shuangumon no te está rindiendo mucho, Pues creo que, Que valdría bastante la pena darle, Darle un intentado a Volcanic Dramon, Ahora, Si tú ya sientes que con Chaos Dramon estás más que listo, Que en cuanto a defensa no te falta nada más, Pues, Tampoco tiene mucho caso, Siendo sincero, Digo, Te va a dar un poquito más de defensa Volcanic, Y un poquito más de utilidad, Pero, Si lo que te falta, Si ya no te falta defensa, Y tampoco sientes que por ejemplo la limpiada o algo así pueda servirte, O no batallas nada con los Merciful Mode, Pues, No tires, Ahora sí que, Si no sientes batalla contra Merciful, Tampoco es tan necesario, Porque a lo mejor, Digamos, Tu defensa es muy alta, A lo mejor no tienes problemas contra los Rassenmon, Pero, Por ahí los Merciful Mode, Si se te hacen algo complicado, Su error te deshace, O cosas así, Pues bueno, Volcanic puede ser una buena opción, Pero si no, Si no batallas con nada de eso, Pues, No tienes razón, ¿No? Entonces, De ese lado sí podrías saltártelo, Para aquellos que no tengan soporte defensivo, Creo que es una excelente, Excelente opción, Y de hecho me incluyo ahí, Porque yo no tengo soporte defensivo, Entonces, Queda muy bien, Da defensa, Da vida, Da protección de estados, Da bloqueo de skill al rival, Entonces, Se me hace bastante completo, Pero ahora sí que también va a depender de, De cómo lleves tu equipo, Creo que es un Digimon que vale la pena, Que puede ir en cualquier equipo, Ya sea si llevas power, Ya sea si llevas tech, Mono rojo, Mono azul, Mono morado, Cualquier equipo, Volcanic Dramon le cae bien, Por el simple hecho de que, Es un soporte defensivo, Y es general, No es nada más como que le da un solo color, Entonces, Yo creo que, Como les digo, Cualquiera que le falte, Tire, Al, El que ya se sienta cómodo, Con el equipo que tiene, Que diga que ya no le falta defensa, Que no, No tiene problemas con Merciful Mode, Y demás, Aguántense, No, No ocupa nada, Y vienen Digimon X buenos, Bueno, Probablemente, Metal Garurumón X sea el siguiente, Yo creo que en ese no, Muchos van a tirar, Pero después viene War X, Después viene, Magna X, Bancho Golemón, Y Null Pumpkin Mon, Dukemon X, Y bueno, Y demás, Entonces, Ahora sí que ya, Ya cada quien es, Es como, Como sienta que es lo que le falta a su equipo, No, Entonces, Si sientes que te bajan muy rápido, Es, Es este, Una muy buena opción, Porque te va a otorgar mucha, Mucha resistencia a este Digi, Pero, Repito, Para los que ya estén completos, Pues, A lo mejor si te da un plus, ¿No? Pero tampoco, Tal vez no, No este, No valdrá a lo mejor irse tan, Tan de lleno, ¿No? A lo mejor uno, Uno o dos multis, A lo mejor tres, A lo mejor lo de una semana, ¿No? Lo que sacas de una semana, Este lo tiras a Volcanic Dramon, Y pues, Listo, Ahora los raids que van a estar, Pues prácticamente son los raids de, De cualquier Limered Summon, Es 1.5 el Volcanic Dramon, Y 7% de Mega, Así que, Digo, De ese, De ese lado, Pues tampoco hay, Hay mucho, Este, Hay mucho cambio, Es prácticamente como si vieras el banner de Merciful Mode, En cuanto a raids, Pero va a estar Volcanic, No hay ningún otro anunciado, Entonces, Como les decía también al inicio, Si ven algo, Una animación de garantizado, Pues ya le hicieron, Ya sacaron a, A Volcanic Dramon, Pero bueno, Como les digo, Ya, Al final va a depender de cada quien, Si va a tirar o no, Les deseo muchísima suerte, A todos aquellos que vayan a tirar, Yo estaré haciendo Summons, En directo por la noche, No sé si quieren acompañarme, Si tirar Summons al mismo tiempo, A ver, Que tal nos va, También estaremos tirando por, Forced V Dramon X, Y vamos a dejar, Este video hasta aquí chicos, Espero les haya gustado, Ya saben que si les ha gustado el video, Por favor, Déjenle un muy buen like, Déjenme en los comentarios, Cuál ha sido su decisión final, Van a tirar por, Volcanic Dramon, Se van a esperar, Cuanto le van a tirar justamente, Los voy a estar leyendo, Ya saben que si les gusta, Todo este tipo de contenido, Y si quieren mantenerse informado, Pues les recomendaría, Suscribirse y activar la campanita, Para que les lleguen las notificaciones, Compartir, Me ayudaría un montón, Y nada, Nos estaríamos viendo, En el siguiente video, Hasta la próxima, Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Jnkoil, Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil,